bienvenidos a un vídeo más de uña y mugre yo soy la uña y ella es la mugre jajaja hoy si estamos coordinados mira hoy si pues es la mugre eso cala no 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 ella es la mugre ella es la mugre no el es la mugre ella es la mugre ella es la mugre a ver déjenos en los comentarios quién cree usted que es la mugre ella lógicamente todos van conmigo jajaja miren hoy tenemos un vídeo así bien random fíjense de que salimos a caminar a veces cuando nosotros estamos así como medio aburridos y pues estresado salimos a caminar comenten no si ustedes hacen lo mismo o si no lo hacen pues se lo recomendamos salgan a pues a distraerse a respirar a caminar y pues eso es lo que vamos a hacer ahorita igual nos gustaría como contar algo un tema o algo si ahorita bueno venimos a caminar porque de hecho si yo me siento bien frustrada estoy en mis días en los que en mis crisis existenciales y es como que a veces no sé y miren que hoy estado en la casa y no he soportado el calor o sea es un tema de conversación bastante a nivel mundial creo yo que esto está el calor bien 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 fuerte y eso me desespera eso me desespera totalmente el calor y también siento que obviamente están en mi día de frustración quien ha tenido días de frustración pues yo creo que todos todos pero quizás en las mujeres es como más común eso porque yo yo piense que quizás no no nunca vamos a comprender a nosotros los hombres o sea que esa cuestión va porque son como bien cambiantes como que de repente eso eso que le llaman a andar en sus días eso que le llaman a andar en sus días es como como que o sea de repente tienen otra autoestima como que se siente decepcionada hormonal yo siento que es hormonal más que todo porque no sé si es porque ya va a venir Andrés o algo así porque es una semana antes que me agarra esto y o sea yo creo que es casi de siempre de que una semana antes me agarra feo pues si es que eso es lo que yo digo o sea como como es que ustedes como los hombres les vale chonga todo o sea son más no quiero decir esta palabra son más vale todo vaya jaja vale todo una nueva palabra no tengo la ayuda no iba a decir la otra palabra o sea me entienden pero fíjate de que no no somos así tan vale todo va pero tal con quizás como que nosotros tratamos de llevar como la fiesta en paz de no frustrarse de no más pasarla en los momentos así va pues y es cierto a veces uno se aburre digamos pero quizás nosotros lo lo sacamos quizás como la mayoría como con videojuegos te pones en algún juego te distraes en algo digamos últimamente no sé si ustedes o sea se han fijado o los que tienen pareja que a veces o sea pasamos jugando digamos y eso es lo que le molesta yo no entiendo por qué le molesta eso también o sea qué daño nosotros hacemos con meternos a un juego no o sea no hace daño pero si estás o sea tanto tiempo en un huevo o sea y no haces nada más y quizás uno ha terminado de hacer las cosas va y sentándose va a meterse que mira yo siento de que cuando uno está en ese porque a mí no me molesta que jugues pero cuando yo digamos esto de mi día y yo estoy así como que y bien estresada yo sea yo digo pues chica yo tanto que hago ya está jugando o o sea o algo así va pero es tu misma mente que te traiciona y eso no quiere decir de que está mal sino que es esa no sé es lo que uno percibe lo que uno siente sí yo creo que sí es como las mamás digamos que de repente lo miran a uno que se sienta y es como que y vos ahora ganando estás ahí anda a hacer tal cosa anda la balustrade anda ordena tu cuarto yo creo que es así las mamás también va si algo así fíjate que se siente porque es como esa esa cosita de pelear o sea porque a veces y te lo admito a veces uno como mujer no me van a dejar mentir confirmen chicas aquí que uno quiere pelear uno quiere pelear pero díganle avísenle a uno pero avísenle a uno imagínense que uno ahí tranquilo jugando y llegan ahí a pelear por lo menos uno tiene que prepararse mentalmente psicológicamente y me la quiero pelear y ahí hay una alarma de pedo y sabes que me habló mi ex eso no fue un chiste eso no fue gracioso miren que la verdad es de que pero fíjense de que esa es parte de la rutina o sea no de la rutina sino que de salir de la rutina porque porque si usted se queda frustrado en su casa si usted como si ya está acompañado si ya tiene a su pareja y todo y se queda frustrado en la casa siento que no pásate para acá para que se vea entonces siento que esta es la mejor manera de desahogarte de espabilar la porque porque van a caminar vas a hacer otras cosas y todo y éste no está en la conversación yo me quedé en el tema de pelear yo dije voy así se desahogó entonces eso es lo que cambia tu relación o sea pero imagínate porque yo estaba frustrada ya en mi casa no le voy a negar estaba frustrada estaba viendo una serie pero de repente es como que Jeff ya sabes ah está frustrado me dice y yo le digo si bueno vamos a caminar me dice vamos a caminar y yo no quería va pero después dije no vamos porque tiene o sea tiene que cambiar esto si o si tiene que cambiar el chip exactamente la actitud eso depende de uno a veces también digamos es cierto que es hormonal y todo eso va pero si uno se queda como en ese sitio donde uno se siente estresado donde uno se siente cansado irritado entonces así vas a estar es como cuando a veces uno está acostado estás acostado y decir puchica me siento cansado ya y o sea ya he estado descansando pero si no te levantas de allí es lo mismo te vas a quedar en esos momentos donde tenés una gran hueva y te quedas acostado y frustrado y irritado entonces uno tiene que accionar o accionar si es cierto no la verdad de que si eso es muy cierto porque es lo que yo también digo va de que al final de uno depende o sea como vive su día y todo y hay momentos frustrantes en el día no le puedes decir que no como toda persona siempre tiene sus altos sus bajas sus momentos alegres sus momentos tristes pero se pueden cambiar la verdad pero exacto a eso es lo que iba uno puede cambiarlo porque porque imagínate esa salidita ya nos reímos un ratito o sea de la nada si entonces nosotros igual queríamos compartirles eso con ustedes y tal vez hablar de todo un poquito y de lo que estamos hablando o sea de la nada surge estos estos temas y es la verdad por lo mismo que había estado sintiendo o que he estado sintiendo entonces yo siento que muchos se van a familiarizar con esto y es de hablarlo o sea es de expresarse no no todo es siempre color de rosas pero eso también fíjate que hay situaciones digamos por ejemplo en tu caso la mayoría te conoce alegre que está fregando que está jodiendo y todo eso en los videos a ustedes la han visto pero como nosotros les dijimos acá en este canal ustedes van a ver varias facetas de lo que es nuestra vida y eso entra acá en esto también va porque ustedes dirán ah ella siempre pasa contenta no pero eso es lo que ustedes ven lo que yo veo y lo que vivo es otra cosa ella es como una persona normal como todos o sea que hay momentos que se frustra hay momentos que se topa con algo se nubla la mente pues y dice ya aquí ya no que no sé qué entonces en esos momentos es cuando uno también de pareja tiene que entrar como que a cambiar a cambiar eso vamos a caminar mis superhéroes no y es que es cierto porque muchos me dicen Wendy usted siempre pasa alegre Wendy usted siempre es alegre me encanta su vibra su positividad o sea o sea pero no crean o sea cuesta cuesta pero también logras entender fíjense de que yo estoy en un punto tampoco en el que soy otro como doble cara o algo así vea o por dentro voy a estar pero yo trato la manera de que no se perciba o sea y también brindarle la vibra positiva a los demás porque porque a mí me gusta eso a mí me gusta hacer sentir bien a los demás darles esa vibra positiva darles como proyectar esa energía bonita exacto aunque yo no esté al 100 pero yo sé que que si yo me propongo o sea estar al 100 y no crean a veces cuando hago mis live yo a veces yo les he dicho yo no estoy al 100 yo no estoy al 100 pero yo ya cambio mi chip ya es como que el click con las personas y ya es como que cambio y totalmente y ya al estar hablando o sea también uno cambia su o sea lo que tenía digamos en su interior en su mente ya como que la despabilas así hablas y toda la cosa y es como que ya no te pones a recordar todas las cosas que que o sea que te están frustrando verdad y toda la cosa entonces la verdad es que ustedes me ayudan y yo les ayudo con el con la vibra no y a veces eso sirve también digamos que de repente llega otra persona vaya vos no estás al 100 pero llega otra persona que si está al 100 y te comenta algo digamos algo bonito o algo así entonces te pasa o te transmite esa esa como esa vibra positiva también si así es así es y eso es muy cierto y la verdad de que miren nosotros igual siempre hacemos esto cada vez que nos sentimos así como medio irritados o que con algo así estresados pues salimos a caminar la verdad de que es algo que hemos dejado de hacer porque antes salimos todos los días y era como también parte del ejercicio que nosotros hacíamos salir a caminar salir digamos tener una rutina de ir a caminar y así cerca de la casa dar una vuelta y vuelta a la rotonda a la rotonda a la manzana pues a la manzana pues sí pero me entienden y nada aquí vamos ya caminamos como una media hora y después le dije yo a jeff hagamos un mini blog de esto le digo porque al final son nuestras cosas que ustedes no saben o sea que ustedes no ven y también queremos compartir o sea eso con ustedes porque como desde el principio les dijimos eso es parte o sea de nuestra vida y es nuestro diario vivir y queremos compartir todo eso con ustedes y tal vez y tal vez a ustedes les sirve para mejorar también digamos de repente están pasando una situación igual o de repente también o sea eso es de personas normales que uno de repente se sienta frustrado o a veces venís del trabajo te sentís agotado y todo eso digamos no sé si ustedes ya han hecho de como de ir al gimnasio eso te libera también o sea hay diferentes cosas que te pueden ayudar a pues a desestresarte entonces entonces la caminata hacer algún deporte o algo que a vos te pasione también después eso te ayuda también a liberarte si así es la verdad de que yo ya me siento más relajada ya me también mi mente ya me desintoxique es que respirar que es medio medio del aire porque es que miren eso para eso a mí me frustra demasiado el calor ya se les había dicho miren ustedes si están gorditos si pesan ya no coman están gorditos no ve los gorditos somos nosotros miren hemos caminado quizás unas 3-4 cuadras pero ya vamos sacando la lengua ay ya ya estuvo ya solo vamos a dar la vuelta ya no pero miren la verdad es que me gusta me gusta y fíjense de que es ahí el complemento que yo les les decía la vez pasada de que con Jeff vea porque él me ve así y me dice vamos a terminar me dice pues salgamos vamos a algún lado si fíjense de que estábamos entre entre ir gran camión pues sí estábamos entre ir al cine o venir a caminar fíjense de que ir al cine era una buena opción también pero nos íbamos a ir a sentar lo que estábamos haciendo allá en la casa viendo una serie entonces decidimos mejor venir a caminar y la verdad que es súper buena elección porque así o sea enfocas tu cuerpo en algo y también te vas a distraer lo sentimos por la bulla ya cuando tengamos nuestro equipo primero Dios más adelante ya tenga una mejor un mejor audio y una mejor visión chica pero ahorita pero ahorita con lo que hay y bueno eso queríamos compartir con ustedes espero que les sirva bastante así es, si usted se siente frustrado si usted se siente sin ganas si quiere tirar la toalla, no lo haga invente, haga otra cosa salga salga de su zona de confort no permita que su mente lo domine no permita que su mente lo domine usted domina su mente usted domina su mente así que ánimo usted es dueña de su destino así es, así es recuerda de que de usted depende su felicidad de nadie más así que correcto pongas las plas pilas ahí, pilas gracias por acompañarnos a un nuevo video en nuestro canal suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita y dejen su like y su comentario, ok? claro que sí, activen la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo video y nos vemos hasta la próxima bye chao